El líder campesino Medardo Mairena aseguró que denunció ante una comitiva de eurodiputados en El Salvador la violación a los derechos humanos que ha habido en Nicaragua y sobre todo en el campo. La verdad que para nosotros es muy importante que la comunidad internacional sepa exactamente lo que está sucediendo en Nicaragua. Primero porque Ortega ha querido hacerse la víctima, después de que son los victimarios, son los que tienen las armas y son los que han asesinado a centenares de hermanos de lucha. Son los que han hecho que muchos, miles de nicaragüenses hayan tenido que irse al exilio para salvaguardar su vida. Y en estos momentos lo que nosotros necesitamos es que haya justicia y democracia. El día de ayer pude presentarles la lista de todos los asesinados en el campo por esta dictadura. Igualmente los asedios como continúan dándonos persecución por el hecho de pensar diferente. Porque los campesinos han estado en contra de este régimen, no del 2018 para acá, del 2013 que nos organizamos para defender nuestra tierra y por supuesto nuestra soberanía. Y hoy por hoy hemos asumido ese reto juntos, luchar por nuestros hermanos presos políticos que no tienen esa voz para que puedan ir a denunciar donde nosotros tenemos la oportunidad. Para nuestros hermanos que están en el exilio, para nuestros hermanos que están detenidos por problemas migratorios en diferentes partes del mundo, que no tienen esa voz, pues nosotros vamos a hacer su voz siempre y cuando tengamos esos espacios. Medardo Mairena afirmó que ya hay 113 campesinos asesinados en el contexto de protestas en nuestro país. Yo presenté el día de ayer una lista de 113 campesinos asesinados de manera selectiva. También con sus imágenes, cómo los han asesinado totalmente atroz. Unos que han sido descapitados, otros que han sido cortados piezas por piezas de su cuerpo. A otros que los han exigido que coben su propio hueco para que puedan quedar enterrados o semi-enterrados. Pudimos presentarles además de las imágenes, los puntos de referencia donde están semi-enterrados. La comunidad internacional tiene que saber que Ortega no ha demostrado ni la mínima voluntad política para poder salir de esta crisis como el pueblo de Nicaragua hemos querido luchando cívica y pacíficamente. Y que no hemos caído en su provocación a pesar de que ya cansa y también tenemos derecho a la defensa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.